Hola a todos a la banda, buen esfuerzo Y bueno, les recomiendo que chequen el material de Salvador y los Seones En Spotify y en Instagram en todos lados, Salvador y los Seones presentes Gracias, vamos a volver pronto a Chicago ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 Por estar presentes en esta noche experimental y extraña Compartimos un experimento Que realmente les agradezco mucho haber venido